MKDD, muchas gracias por estar en dezembro y Telecuraçao te presenta El Vapor Informativo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver un breve break Y ahora nos da más información de El Vapor Informativo El Vapor Informativo Ah ah, más imb persuaded El Vapor Informativo Más información de El Vapor Informativo El Vapor Informativo El Vapor Informativo Un producto económico ¿Esto dice? El Vapor Informativo El Vapor Informativo Para que tenemos gastos económicos y nos ponemos a favor, o auto-dif, y nos ponemos a Star Motors. ¡Ahá! ¡Papá tú! ¡Mami, papi! ¡Aquí da Mr.&Mess Exclusive! ¡Ting hobbicos bonita pocos! ¡Tiena para allá! ¡Túrcos un poco! ¡Pasimo bonita! ¡Aquí da Mr.&Mess Exclusive! ¡Es la temporada grande de San Nicolás! ¡Túr su amigo! ¡Ya comenzamos! ¡Soy aquí en Samsung Digital Book Plus! ¡Túrlo cual, por favor! ¡Túrlo emocionante! ¡Túrlo con la mente y algo importante! ¡Túrlo con la mente! ¡Soy aquí! Y ahora, si se gusta lo que es un gran trabajo de mi madre, y también, si se dice en su mapa, ¡¡Túrcamos! ¡Túrcos un gran trabajo! ¡Túrlo con la gente! ¡Túrlo con la Manta! ¡No es una gran trabajo! ¡No es una gran trabajo! ¡Túrlo con la campaña, ¡Túrlo con la Manta! ¡No es una granada! ¡Túrlo con la Manta! ¡No es una edad! ¡Túrlo con la Manta! esta ambiente ti mesura mesura esta camina no esta ambiente hay 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 pero aquí hay mas cosas nos vamos a ir pasando con la otra camina y nos muestra mucho mas también en la playa Canoa aquí nos está en la hacienda restaurante camina para comer mas a mas a dos y en todas las webs hay live music para vos la hacienda restaurante Evapor Informativo ¡Muchanan! ¿Qué está pasando acá? abuel aquí en la Hacienda esta escuire en troca hay mas que donde hay que 200 trabajos abuel hay que ser mira ay, si M soir escuire está bien esta pasando en sus cabezas y va bien pero yo quiero que puedan ver lo tiene que ser el barco aquí en la asienda el señor amigo, mira aquí ah aquí hay un barco del hotel esta con un barco de montajes ah sin, no, 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 no que son los barcos para que son los barcos, aquí está en el barco no, 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 es malo si te escucha a mi. pero mira la palestra del barco Sí, 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 maails que pueden ir para color un En la puerta. Así que el abrimas de esto, ¿no? Sí, sí, pero según el abrimas de esto. Ah, sí. Pero si es algo que se trata de un hombre, ah, ok. Cómo ver. Provecho. ¿Cuál es tu madre? ¿Aventar de esta casa? No, mi hijo. Mi hijo. Menos, conmigo. ¿Es esto? Porque en ese momento hay carne. Es frío. ¿No esa carne? ¿Tengo que cerrarse ahora con los cambritos? Sí. No, 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 no. Ya que tu sentiste que te dijo algo así ¿No? ¿No esa carne? no es carne así es que es esto, ¿eh? es que es chubato es que es chubato ¿y cómo es chubato? es que es chubato pero es que no es macho pero ¿cómo te recomiendo qué es chubato? si mira dos cacio hay pluma y carne si ¿cómo te recomiendo que es cacio y hay, hay esta mira una tortuga tortuga esta es chubato ¿no? no, sí si, es una tortuga es un burgo completamente y tenemos un gremio de familia también está bien en la tarjeta vamos a seguir, que vamos para mi, vamos a mostrar otro bice ok, vamos no se ve bien no se ve bien vamos a dejarlo a ver el tiempo no se ve bien yo no conocí no se ve bien no se ve bien no se ve bien Yudicabay, no? Yudicabay, no? A, sí, yudicabay. Mira que no te comienes a la vez. Si, ¿a? Pero si es aquí, ¿sabes? ¿Habes? Es carne. Es carne. No. Pero si, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Sí, sí. ¿Qué te gusta? Si ¿Túl y un buen servicio? ¿No? 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 No. ¿Túl y una vez? ¿Esta mucho? ¿No? ¿Es eso? No, no, ¿No? ¿La boca es el pequeño? ¿No? ¿Yo no, no? ¿No? ¿Nas es un pequeño? ¿Nas es un pequeño? ¿Tú bien? Sí, está muy bonita, pero ¿sabes? Sí. Porque hay una broma turco, la cabeza que se broma, ¿sabes? Sí, sí. Ahora vamos a seguir en la web, ¿no? Sí. ¿Pedro? No sigo en la web, ¿no? No sigo en la web, ¿no? El vapor informativo. ¡Vamos a empezar! ¡Ah, ¿a qué nos ha dado Star Wonders? Sí, entonces, Star Wonders es tu tipo, es un auto de Haval y también el auto de M-G, pero, amigo, como se da mi auto coraje, ¿no? Es un auto coraje aquí, ¿no? Es un auto coraje aquí. ¿Vale? ¿No te gustan? ¿No te gustan? ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? 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 Así que el auto que te asignas tanto features la bonita, ...que te interesa el otro auto. ¡Eh, no, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero, amigo, ¿ahí vas a mandar auto más que nada? ¿Soy un auto, coño? ¿Tampú? ¿Se te ha un auto de MG, no? ¡Mg-autogitaria! ¡No! ¿Se te ha un auto de corriente? ¿Auto de Kiko? 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 ¿Auto de gasolina? ¡No! ¡Mira! ¡Exactamente! ¡Auto! ¡Caga, no amigo! ¡Auto de corriente! Dile que nos llamamos el tío, porque el tío nos explica más bien cómo el auto va a funcionar y cómo el auto va a correr. ¡Tío! ¡Llega cerca! ¿Dónde está? ¡Tío! ¡Ah! ¡No es el tío que contaba! ¡Tío! ¡Tombay! ¡Tombay, amigo! ¡Tombay! ¡Tío! ¡Tío! ¿Qué auto quitas así? ¡Esta está alto de corriente! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Ah, ok! ¡Auto aquí el auto nato de limpieza! ¡De manera por amigos de Berga! ¡Esta representa a Berga! ¡Esta auto quitas Berga! ¡Auto usa gasolina! ¡Auto uso corriente! ¡Ah, ah, es el auto rompí, rompa comida de corxáuero! ¡Sí! Eta rompí, rompa medio ambiente, pero tiene nuestro cielo limpio, y en nuestra pássión, y es el más económico y combustible para gasolina. Es la temporada grande de San Nicolás, y todos sus amigos, vamos a comenzar. Aquí en el Samsung Digital Book Plus, tenemos todo lo que queremos, para todo lo emocionado y ver con los comentarios de algo muy importante, y aquí tenemos todo lo que estamos viendo. Y hasta si te gusta el nombre de obras de mano, y también con la descripción y la descripción de los mapas, y el turco de Pascual, aquí vamos a ir. Aquí en la Hacienda Restaurant, naturalmente muchos no pueden quedar. Es Bell Time, especialmente para vosotros. Y también aquí tenemos que organizar fiestas para muchos. La Hacienda Restaurant. El Vapor Informativo Me홉nano, está aquí Pablo en Asi, a Trobe. ¿Me entiendes? ¿Y dónde? No, Tant sheba, me tengo componiendo cosas pero no sé Tant sheba quieto quieto, a mí, así me siento aquí Está Pablo, está Skuiri y la que, a mí ya va a comer Ah! ¡Oh! Mere aquí, Skuiri con Pablo! ¡Ah! 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 a la hacienda ¿Hala que no? A la AMERICO, ¿vos vas a darles un baño? ¡Lipi, lipi! Vamos a la caída para y vamos a esta Kiko ¿Mabló? Nos pasamos best ¿Vamos aquí? ¡Si gráganos la para AMERICO! ¡Lipi, lipi! ¡Americo esta bonita! ¡Bonita la Kik! ¡Esta buena la Kik! ¿Vamos a darles unas 5 veces más? ¡Suscríbete allí! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Sí, Pablo! ¡Ahí está completo! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está prometido que se vuelva a la misma! ¡Ahí está ahí! ¡Ah! ¡Vamos aquí, te damos un rato! ¡Te voy a recibir un rato! ¡Es un rato rato! ¿ёнの? ¿verdad o de ratou? Si ¿Quién te va a dar a mano? Digo Si es que eres ratou ratou Si ¿estás de la younga? Si ¿Ai te dicen que Pablo y te ha dicho que PABLO ¿O es aquí? ¿ плnde está enseñando tu un poco? ¿¡¡POR BLUEU! Tu entusiasma así la combatión, america o oración. Ah, es un otro lado. Estaba, estaba, no? Si. Ahora se está tomando tiempo. Estaba en la propiedad, entonces se te batía. No tomo tiempo. Te digo, gracias. Con su confianza en lo menos. Claro, con su confianza. Sí, sí. Se va bien, hay un buen comer aquí. Sí. Onde pasó Pablo, está para manejar. Tienes confianza. Sí, lo tengo que decir, hablado. Si es un tiempo que está de atrás, está un problema. Sí. Claro. Ok, ok. Vamos a comprar nada. A ver, aquí. ¿Qué te dice? ¿Ameryco? ¿Ela vira a...me sola? No, 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 no. ¿Qué te gusta la mano? ¿Qué te gusta la mano? ¿No? Si, si, si. ¿Qué te gusta la mano en la bucina? Ok, ¿vola, K? ¿Qué te gusta? Mandar, América oignon de Osaka, para nos sentar serio donde nos rodea. Detenerce marcialmente os atentos alerschantar. Ahora voy a� reconciliation, siento los mismos. Bvlón, elmér blooming estáis repl20art, cuando muestras de esto. Casi de que los cambios están entre las señoras y el 하á. Bueno, aquí está la cabotera y el último hemor de agua. Esto sigue el baile de agua. Bueno, vamos a tenerlo aquí. Vamos, vamos a tenerlo aquí. Vamos, vamos. Ahora sí, vamos, vamos, vamos. Seguramente. Ok, aquí está la humor de agua. Aquí está el hemor de agua. Aquí está el hemor de agua. Aquí está el hemor de agua. En el marco de agua está el hemor de agua. Vámonos. Evapor informativo! Ah, yo te voy a explicar lo que quiero aquí para nada más, o que tocas de auto que tengo. En el bosque de transporte en el casil, ¿es lo entiendes? Ya, ahora vamos a correr por el centro cláigen. Esta mira es guardia trafico, conduro de Corea, conduro de guardia trafico Atene a visar uso de Corea de todo mundo Esta me gusta el sonro y el panorámetro Como se puede ver el saco de TFG en el canal Ah, es un auto Esto es un auto más grande para todos los sacos que regalos en el canal Este auto es gracioso Esto es un Go Green Car Esto es un buen auto que se siente lo que gusta Para que tú y mami, para que te guste Y también San Nicolás, ¿no? Si, esto es un auto económico También es un SPAR, donde usa gasolina Usa menos corriente que el gasolina Así que le gustan sobre más centras y más costos de la gente Ok, vamos a poder tener un auto interno ¡Vamos! ¡Ajá! Para que tú y mami y papi Aquí en la M.M.S. Exclusiv Tiene un poco de ropa bonita para vos Tiene una palla, cason, turco un poco Para que sea muy bonita Entra a mí, tiene un poco bonita Para que sea muy bonita, para que sea muy bonita De cabeza de pie M.M.S. Exclusiv Pasa aque na la hacienda M.M.S. Exclusiva M.M.S. Exclusiva M.M.S. Exclusiva M.M.S. Exclusiva Aja muchachanan Aki na la hacienda Américo tam e taqueda Si Américo tam e taqueda Entonces muchachanan pasa aki na la hacienda Bogotá e pobat Américo Y naturalmente Bajós es ¡Vapor informativo! ¡Vapor informativo! ... y si es un poco importante para nosotros con nosotros. Y, si también, que juntos con tu amigos, ¿A nuestra compose una canción con la compañía de confianza y el suco de maíz. Mi nombre es Santa Clape, ¿entendás? Sí, yo antes. Ah, ok. Estuvimos en la hora ¿por qué me preguntan? De una vez, en una manera del otro, ¿cuál dirás el suco de maíz. Pero no solo se encuentra maíz. Antes de esta vida, hay otra bestia. Pero no solo se encuentra aquí, todos los días, hay que ponerse el suficientemente de la comida. ¿Qué no se encuentra? Pues maíz. Hay que ponerse el suficientemente de maíz para que la gente come. ¿Como es una bestia? Bueno, entonces, se encuentro aquí la parte de la economía, aquí hay compa nancy, compa cacho y compa macaco. Ya, compa macaco. Pero yo, ahí tenemos tres nombres aquí, compa nancy, compa cacho y compa macaco. ¿Qué es eso? Es muy bueno, cuando la primera plantación de maíz es una vez que el maíz está cerca de la cosecha con panansi y con cachorros para inspeccionar el cunucu. ¿Qué es eso? Inspeccionar el cunucu significa que el turco está bien con el cunucu. No se escuchan el cunucu y nos vemos algo extraño con falta de maíz en el cunucu. ¿Comparto a los cunucu? Ah, falta de maíz en el cunucu. ¿Tiene que estar aquí? No, estamos aquí, pero es igual que sea ahora. Compa a cachorros hay más compa a nantsi y también compa a macacos. Entonces, con el cachorro, son los animales que se han tratado de comer, para bien o ratón. No le damos a otro que falta más que se ha dado. Faltas más que? ¿Dónde? Entonces, se danificar con el hortamiento de maíz. ¿Quién es el horto? No, no. 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 y a los macacos, comenzamos a sorprender de que los compañeros se han visto. ¿Quién es compañero? 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 En la noche, compañero está dronando, pero no está seguro de que los compañeros. Así, las compasas son los ladrones que se han empujado Cada vez que se pasa, se han bromeado y también se han empujado en el siguiente día ¿No te notas compasas? Eso es lo que tienes que leer con Candy Lo importante es que nos escuchemos también Es importante Ahora, compas macacos y compas cacho Comas barcales y compas mamas sobre mi esposo Si yo en mi casa te juro no mire, me lo pidió, que me lo mandó Para mi esposo y compara mi esposo Se mira seguro que se enrique el aire permanece Después de los días, me dieron que se mueran Lo que pasa, que me empujan una noche Y esas estiman tres amigos de mi familia Con los macacos y los macacos. Ya, tres estaban juntos durante una noche. En ese momento, los macacos están en la quita. Cuando se desvane, se desvane a los macacos. ¿Qué es lo que se desvane? ¿No se desvane? No se desvane. ¿No se desvane? Después los macacos están en la mirada. Cuando se desvane a los macacos, se desvane a los macacos. ¿Qué es lo que se desvane a los macacos? ¿No se desvane? No se desvane a los macacos. Entonces, lo más importante es que siempre... Ahora voy a mirar algo de gente. No puede impedirlo. ¿Ok? Con los macacos se desvane. Mejor que no se desvane a los macacos. Entonces, con los macacos se desvane a los macacos. No se desvane a los macacos. Es una palabra muy difícil. Tratando, ¿no? Tratando, teatrando. Si se desvane a los macacos, se desvane a los macacos. No se desvane a los macacos. Eso significa que los macacos se desvane a los macacos. Entonces, los macacos se desvane a los macacos. Se desvane a los macacos. Se desvane a los macacos. ¿Está bien? Es la última parte. Un rato después, con los macacos se llama Nancy. Hey Nancy. Nancy, mi amigo. ¿Qué es lo que nos trabaja ahora? Nancy le responde a él. Ahora, ¿qué es lo que nos trabaja ahora? 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 Es lo que es importante. Ahora, ¿qué pasa ahora a los mamacos se déj average? ¿ μέ Conocer. Eso no está mejor. Como es tu amigo. Como amigo, o que tu te...? No vas ahídanua. Esta idea es que cada cosa es macaco para Cananá. Es conduzializar de cuatro solamente las muachas de las tasas. Entonces, ese mensaje lo más importante queiere aquí, es que No juzga a ninguna gente que no tiene pruebas para hacer algo. Un mensaje también, ¿no? No juzga a ninguna gente que no tiene pruebas para hacer algo. Mucho, ¿no? Lo más importante es que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! Hey, amigo! ¿Cómo está ahí? Amigo, ¿qué voy a hacer de arriba? Amigo, vamos a hacer de arriba. Amigo, vamos a hacer de arriba, ¿no? Pero no vamos a contar de arriba, ¿no? Porque voy a trabajar tres manos en sangre. Sí, amigo. Es que voy a hacer de arriba. No se pico más grande y me escuma bien espacio, para hasta para atrás, y un barco en silagrán para poder llegar a la posibilidad de que no se pueda. Aquí, en alto en la línea, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!